Esa es la puerta del infierno de un escultor francés que se llama Augusto Rodin, Auguste Rodin. Y arriba tienes el pensador, que representa a la humanidad en el centro de la puerta, que es donde tienes que empezar a hacer tus decisiones, el bien y el mal. Y luego, hasta arriba tienes la representada de la tierra, la resurrección de los muertos. Y cuando empiezan a vivir, quienes se van a ir al cielo y quienes se van al infierno, las almas empiezan a bajar. Creo que la parte del medio donde está el pensador es el purgatorio. Y luego empiezan a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llegan a lo más bajo del infierno. Entonces, a lo largo de los pilares, pues tienes almas que representan los pecados. Por ejemplo, ahí tienes una pareja besándose, seguramente representa la lujuria. Ahí tienes un hombre tratando de escalar para escaparse del purgatorio. Niños, ves que según esto, tampoco escapan del infierno. ¿Niños? Sí, hay un niño en este pilar. Uno, dos, la tercera. Ahí. No lo veo. ¿Dónde está? Ah, este. ¿Este? Es este. Oh, ya.